¿Qué amigos racita? ¿Cómo están señores? Yo soy Mimal Capón y bienvenidos a un nuevo giveaway, así es, vamos a dar a este wey. No, no es cierto, rata. Entre el gato gaming y aquí su servilleta, Mimal Capón, vamos a planear un giveaway navideño, ok? Es muy sencillo participar, se van a, ahora sí que se van a dar dos capturadoras y si se ve que la participación en mucha pueden llegar a ser tres o cuatro. ¿Qué es lo que tienen que hacer señores? Es fácil, nada más tienes que darle click a la anotación que te aparece aquí arriba o en la descripción hay un link. O en el link de la descripción que lo que tienen que hacer es simplemente responder a una trivia sencillísima, darle like a la página de Facebook del gato y con eso ya quedan registrados en la super trivia. O sea, tiene que ser obligatorio darle like, rata. Si no le das like no vas a entrar, es parte del sistema de la trivia. Entonces es una pregunta muy sencilla acerca de mí, es algo que lo ha hecho en todos los pinches live streams y en un chingo de videos lo he mencionado, así que no va a haber ningún problema. Entonces, racita va a estar abierto hasta el 23 de diciembre para que puedan participar, un sorteazo. Si se ve mucha respuesta, recuérdense, vienen más capturadoras, ¿ok? Y son dos bondos, vienen con juegos las capturadoras. Solo sé que una viene con el Battlefield 4 y el otro viene con un Call of Duty, pero no sé cuál, ¿ok? Se pone buena la cosa. Así que bueno, racita, yo soy el Capón y nos vemos en otro video. Bye, bye.